¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos con Armando Robles, que él es el presidente de Felizoterapia, una asociación civil. ¿En qué consiste la felicidad? Ok, Felizoterapia es un conjunto de técnicas en el cual llevamos tres cosas a la sociedad. Felicidad, paz y salud a la sociedad. Felicidad, son terapias o son cosas que ya están comprobadas científicamente. Por ejemplo, dentro de ellas tenemos la risoterapia. La risoterapia se ha comprobado que, por ejemplo, cinco minutos de risa equivalen a 30 minutos de ejercicio. Cada vez que nosotros reímos o sonreímos, generamos endorfinas. Las endorfinas se le conocen como hormonas de la felicidad. La gente, ¿por qué no ríe? No ríe porque anda con temor, anda con preocupación, no trae paz. Entonces, vemos, aparte de Felizoterapia, no nomás consiste en risoterapia, incluimos la brasoterapia. Un abrazo que dura aproximadamente 30 segundos, que mucha gente no lo sabe, también hace que genere confianza, que genere paz y que generemos endorfinas. Trabajamos también dentro de la Felizoterapia, la programación neurolingüística. Y lo más importante son 10 temas que trabajan ya sea en el plano emocional o en el plano espiritual, depende cómo nos lo pidan. Ahorita estamos llevando un poquito de Felizoterapia en un sector marginado que se llama La Jungla, los sábados. Y también les llevamos unas palabras de fe, de aliento, de esperanza, de amor a la gente, en un lugar donde hay mucha necesidad, que son los puntos focales donde muchas de las veces ahí se involucra a la gente por cuestiones económicas a que se metan en las cuestiones delictivas. Felizoterapia viene de la palabra felicidad. Y nuevamente la pregunta, ¿en qué consiste la felicidad? Excelente pregunta. La felicidad consiste más que nada, radica desde el interior. Yo digo que una persona que no tiene paz en su interior no puede ser feliz. Tú puedes tener, todos tenemos problemas, pero cuando tú tienes en tu interior paz, tú vas a ser feliz, no importa cuál sea la circunstancia o el problema. Para eso yo recomiendo un libro muy sabio que se llama La Biblia, como hace rato lo decía, y no quiero sonar religioso porque precisamente Felizoterapia no es religiosa, sino que todo el ser humano, decíamos la esencia del ser humano es el amor y la esencia de Dios, Dios es amor, sin hablar religiosamente. Y yo recomiendo en lo personal un libro muy sabio dentro de la Biblia que se llama Proverbios. Por ejemplo, hoy estamos a Proverbios 28, digo día 28, pero ni hay que leer el versículo de Proverbios, todo el capítulo 28. Mi hijo, por ejemplo, mis hijos, tengo unos hijos pequeños, les comparto, ellos se saben Proverbios 29 y 15, se saben varios, pero dice, la vara y la corrección dan sabiduría y el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchas de las veces por la pregunta que hacías, ¿en qué consiste la felicidad? La felicidad consiste en amar, pero el amar implica perdonar e implica disciplinar. Tristemente oímos, hay veces, no, 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 deja, yo no quiero, yo estoy trabajando mucho porque no quiero que mis hijos sufran. La disciplina implica sufrimiento, es por ejemplo, si alguien ama su cuerpo y le pega duro a la cochinita y le detectan que tiene, ¿cómo se llama?, que tiene mucha grasa, colesterol, se me fue la palabra, que tiene colesterol, él se va a preocupar. Entonces, eso, ese dictamen médico lo va a llevar a un proceso, si realmente se ama, a cuidarse y dejar de comer cochinita que casi no se vende por acá. Entonces, ¿a qué vamos? La felicidad precisamente consiste en eso, en tener paz en tu interior, pero cuando suceden cosas alrededor nuestro, como un dictamen médico mal hacia ti, tú tienes que poner unas señales de alerta en donde si te amas, te tienes que empezar a cuidar. Y en otra serie es cuidar el alma, el espíritu y el cuerpo, en eso consiste prácticamente la felicidad. Ahora, viviendo en un pueblo turístico como Cancún, con una inseguridad que has subido como espuma en los últimos tiempos, es difícil buscar esa palabra felicidad, porque todo te altera, te has acostumbrado, como se ve en un rato, Tamaulipas, Cancún, en los últimos tiempos hemos vivido en inseguridad y buscar la felicidad de ser un pueblo turístico como actualmente estamos, es muy difícil, ¿cómo hacerlo? Ok, bien, hace un ratito, te contesto con este ejemplo, hace un ratito veía mucha preocupación, estamos en un grupo de vecinos, porque donde tienen su casa es cerca ahí de la supermanzana 50, de hecho ahí estamos viviendo, y estamos en un fraccionamiento de una manzanita donde hay un portón, y los vecinos estaban preocupados porque ayer quisieron asaltar a una de las vecinas. Y yo les dije, les dije, miren, aunque no lo entiendan, le digo a mi papá ya le funcionó, el Salmo 27 de cualquier Biblia es una oración contra temores o preocupaciones, aunque no lo entiendan, ustedes yo lo reto a que lo lean, lo practiquen y créanme lo que van a sentir, paz, porque vienen muchas promesas contra temores o preocupaciones. El Salmo 91 es una oración de protección. Les comparto un testimonio, mi papá iba mucho a la iglesia, pero no agarraba la Biblia, y le dije, papá, lo iban a operar, él estaba preocupado, con temor por la operación, no por lo que está pasando allá también en Tamaulipas. Le dije, empiece a leerle Salmos y dedíqueselo al jefe. Y entonces él empezó a leerlos, aunque no los entendía, y gracias a Dios los sanó, y ahora tiene más paz y ha confiado más y empezó a leer más ese libro. Entonces, ¿cómo tener paz? Pues descansando en Dios. Mateo 11, 28, hablando, Jesús es el mismo de hoy, de ayer y de siempre, y dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque la esencia de la felicidad no es poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en el Creador que dice, dice la Escritura, que precisamente él es soberano y no se mueve nada si no es su santa y hermosa voluntad. Entonces, si nosotros descansamos en la confianza en Dios, pues realmente vamos a ser felices. Y esa es la esencia de la felicidad, tener paz, y esa paz solamente proviene de lo que nos dice Dios a través de su palabra. Gracias por su tiempo. Gracias, que tengan excelente y bendecido día. Seguimos con nuestra programación.